Acosta Presidente Barrera Presidente Becerra Él nunca asiste No, listo Castiglanco Castro Presidente Gómez Gabriel Presidente Desmes Presidente Penagos Bueno, la que le toca O el que le toca con Penagos En la actividad tiene que estar pendiente Y explicarle a Penagos Qué es lo que hay que hacer Quintero Presente Rojas Presente Sánchez Presente Sarmiento Sarmiento Agudelo Presente Blanco Presente Cruz Presente Reguizamón Yapa y Pilla Presente Quinchía Quinchía Kelly Él o la que le toque con Quinchía Hay que explicarlo Rey Montes Presente Rondón Rondón Presente 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 Rosado Presente Sánchez Sánchez Presente Ovar Presente Vigoya Vigoya Comenta De Vigoya Moreno entonces una juega rápidamente el miércoles pues ayer ayer tuvimos una reunión de docentes rápida se hicieron unos leves cambios con el tema del día deportivo entonces voy a comentar lo referente a esto la fecha sigue siendo la misma miércoles 2 de septiembre si se dan cuenta hubo un cambio de preescolar y séptimo aquí en esta línea estaba preescolar a las 7 y 25 de la mañana pero ellos entran a las 8 por ende pues tocó hacer el cambio ahí con séptimo entonces séptimo ya que a las 7 y 25 de la mañana 8 y 15 de acuerdo para que lo tengan presente y pendiente este documento se les hará llegar a todos ustedes participen sean moderadores o no sean moderadores de la actividad este documento va para ustedes también en la dirección del curso que les digo yo listo en ese orden de ideas preescolar y primero que va a las 11 y 5 creo que Penagos tiene ese ¿quién está con Penagos? yo Quintero a Quintero entonces Quintero tienes con preescolar a las 11 y 5 a las 12 ¿listo? lo bueno es que los niños saben que es más fácil trabajar con chicos pequeños porque ellos la ven a usted como fuera como si fuera digamos autoridad y ellos sí le van a hacer caso el problema es para los más grandecitos que es más complicado Buenas No, yo me metí a donde no era Buenas, que baila ya perdió el año Ah, tiene falla No mentiras No, ¿cuál es? Ahí llegué Bueno, listo entonces la actividad es por Facebook por Zoom ¿listo? se van a generar en el APA o si no es en el APA se van a enviar unos ideas ¿listo? para el ingreso de cada una de las actividades Ustedes ejemplo la persona que tenga a las 6 de la mañana hasta las 6 y 40 con 9 1 sencillamente no entra a la clase que tiene a las 6 de la mañana se viene para día deportivo ya este documento también fue enviado a sus directores de curso a todos los profesores entonces no les va a correr falla ni nada ¿listo? Las personas que están seleccionadas como moderadores los que no y no ingresen a clases de 6, de 7, 8 de la mañana bailan tienen falla ¿listo? ¿qué quiere decir eso? ejemplo 11 11 participa de 1 y 10 a 2 de la tarde en ese orden de ideas ustedes tienen su horario normal desde las 6 de la mañana hasta la hasta la 1 y 5 de la tarde horario normal ¿listo? entran a todas sus clases el miércoles normalmente y a la 1 y 5 ya salen y a la 1 y 10 ya están en plataforma de sonido deportivo ¿listo? y los que tienen excusas son las personas que tienen en cada horario su responsabilidad ¿listo? las actividades ¿se acuerda que yo les había nombrado que las actividades se iban a hacer en orden familiar? sí familia participando baila eso se cambió ¿listo? entonces ya se va a hacer solamente por grupos pequeños y la idea es que solamente van dirigidas a los estudiantes ¿por qué? entonces ¿qué? profe entonces pere pere entonces digamos ya no son ya no son por familia sino grupos de 4 estudiantes o ya un estudiante nomás ya les explico entonces ¿qué quiere decir? ya no es dirigido a las familias por ejemplo está Sofía Quintero ya no tiene que estar la mamá ni el papá ahí ¿sí? ya solamente vas para Sofía ¿de acuerdo? así y por ejemplo acá dice se hacen grupos pequeños ¿a qué me hago entender? se van a seleccionar de cada de cada curso una cantidad de alumnos establecidos para cada una de las actividades son 7 actividades ¿cierto? entonces ejemplo para el rey mandaban 6 personas para la 21 para el tenis de manos 6 para voleibol bolsa 6 y así sucesivamente 6 alumnos la idea es que pasen todos pero de una forma ordenada ejemplo el rey mandaba vato bar quintero cruz vigoya lesmes castelblanco participan en el rey manda en la 21 participa rosado paipilla cómez garcía ¿sí? profe como así o sea por juego no participan todos sino solamente unos 6 algunos no más algunos no más porque si no eso se vuelve un sancocho entonces la idea es irlos rotando ¿cierto? exacto que todos puedan participar en todos los otros juegos y a la misma vez es más fácil para ustedes como moderadores llevar una calificación ¿listo? porque por ejemplo Tobar Quintero Cruz y Vigo ya están participando de 11 de 11 en ese momento y se enfrentan contra 11 de otros 4 y el moderador tiene que estar pendiente como es la puntuación entonces vamos Tobar Quintero y Cruz y Vigo ya listo entonces participaron ustedes 4 contra los otros 4 en el Rey Manda tráiganme en una chaqueta rum llegaron todos y faltó Cruz pero en el otro 11 si llegaron todos con su chaqueta ¿qué pasó? pues perdió Cruz esa listo otra el Rey Manda que traigan una olla rum llegaron todos pero entonces en el otro 11 faltó uno entonces van uno-uno ¿sí? y hacen digamos 6-7 Rey Manda profe ¿yo cómo vas a ver cuáles son los de preescolar y cuáles son los de primero? ahí va a entrar tu directora de curso y digamos los chicos ella va a decir de preescolar participan estos 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 en el Rey Manda y de primero participan estos 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 o sea el director de curso eligen los equipos por decirlo así exacto ajá entonces por ese lado no hay problema ellos van a ingresar al Zoom y ellos ya tienen el formato que es este formato este entonces si se dan cuenta acá en el formato dice el Rey Manda las actividades de ahí hacia abajo y los colores van dirigidos al verso ¿no? los amarillitos se enfrentan entonces son máximo 3 alumnos de preescolar y máximo 3 de primero ¿sí? así sucesivamente este formato también se les enviará a ustedes para que lo tengan en cuenta esto quiere decir que el que le toque con sexto con cuarto y quinto seis chicos de sexto de cuarto van a participar y seis chicos de quinto van a participar en el Rey Manda ¿sí? que son los de más cantidad ¿de acuerdo? de resto octavo de a cinco de sexto de a cinco séptimo de a cuatro y así sucesivamente si se dan cuenta aquí ya está el formato donde los profesores van a poner quienes participan y los profesores van a estar atentos también apoyándolos a ustedes a decir no llegó tarde tal listo un punto negativo ¿de acuerdo? hay que tener mucho cuidado con el tema de la puntuación hay que tener mucho cuidado con el tema de la puntuación porque no olviden que no solamente están los chicos están los alumnos los papás y el papá es tocado y dice ay pero ¿cómo así si mi hijo sí ganó? entonces en la juega por el lado ¿listo? profe y entonces digamos si uno no alcanza a mirar a todos los participantes en la pantalla ¿uno puede decir que vaya uno por uno? por eso sí claro puede ser por eso puede ser puntuación puede ser uno a uno ejemplo alumno de un curso A contra alumno de un curso B acá dice variantes ¿sí? puede ser uno a uno o por grupos vea grupo A todos los cuatro contra grupo B todos los cuatro a tiempo o uno a uno uno de grupo A ustedes pueden manejar su tiempo recuerden que son 40 minutos son 7 actividades entonces más o menos 7 por 5 35 5 minutos por actividad y 5 de ingreso de los chicos a la plataforma ¿se me va a entender? entonces digamos en el rey manda gástense 5 minutos ¿sí? entonces ustedes dicen mejor mandemos los uno a uno para copar más tiempo ¿sí? entonces pues en el uno a uno pues mientras que el uno va y busca Gómez contra Quintero ¿sí? después listo gano Gómez un puntico para tal curso ahora Cruz contra Paipilla entonces pum ganó Cruz entonces ah ganó Prescolar Bigoya contra Rosa o pum ganó Rosa entonces va primerito llevan dos y Prescolar lleva uno Lesmes Castellblanco Tim ganó Lesmes entonces llevan igualdad de puntos positivos dos para Prescolar dos para Primer así sucesivamente ¿listo? la idea es que no me vayan a quedar empatados los dos si quedan empatados en igual cantidad de puntos pues dicen listo vamos a hacer un desempate elegimos a tal contra tal el desempate a la muerte entonces pum se ganó el punto del Rey Manda y quedó ahí el punto del Rey Manda ¿listo? eso por ahí por ese lado el Rey Manda solamente participan los estudiantes ¿de acuerdo? la 21 listo recuerden los elementos la idea es que ustedes cuando estén trabajando el Rey Manda vayan pidiendo los elementos que se van a utilizar ¿listo? ¿cuáles? aquí están vean todos los elementos están acá mire elementos para las clases pelota de papel los chicos ya las están haciendo ya las hicieron cesta o caneca o petaca de ropa o una olla o un balde donde quepa la pelota bolsas de basura grande o una funda de una almohada o una toalla cuerda o lazo o correas unidas o extensión eléctrica y la almohada ¿listo? aquí están todos los elementos entonces la idea ¿qué es? fácil el Rey Manda que traigan una pelota hecha de papel todo el mundo ya tiene la pelota fácil el Rey Manda que traigan una caneca o una una olla o una tal cosa ahí les boté el dato ahí tienen para hacer la actividad van pidiendo estos elementos ¿listo? en el Rey Manda entonces volvemos acá las variantes lo que decía Bigoya ¿cómo los enfrentamos? pueden ser los cuatro al tiempo o puede ser uno a uno o cuántas hizo Tobar Quintero Cruz y Bigoya cuántas hizo en repeticiones en 21 entonces Tobar hizo dos Quintero hizo dos Cruz hizo una y Bigoya no hizo ninguna entonces ¿cuántas? cinco primerito y las otras cinco ¿quiénes están? Gómez Papilla Rosado y Castellanco entonces ninguno hizo ninguna entonces preescolar ¿qué? cero entonces ¿quién ganó? primero fácil ¿listo? la idea es que se gasten cinco minutos por actividad tenis de mano la misma el mismo tipo de puntuación no pasa nada ya golpean la mano pueden cambiar la mano izquierda los primeros cinco con mano izquierda los otros cinco con mano derecha ¿listo? contrarreloj vean échenle la repasada de esto puede ser contrarreloj entonces listo vamos a hacer contrarreloj ¿cuántas repeticiones hacen en 10 segundos? entonces los pelaitos empiezan con la mano izquierda todos con la mano izquierda listo este hizo tantas Quintero hizo tantas y Gómez hizo tantas entonces ganó primerito Cruz hizo tantas Patilla hizo tantas ganó preescolar Vigoya hizo tantas Rosada hizo tantas ganó rosado ¿listo? entonces primerito así ¿en cuántas ganó primero y cuántas ganó un preescolar en ese orden de ideas? no primero ganó cinco de esas golpes y preescolar ganó tres entonces el punto ¿para quién es? para primero fácil sextas vean los elementos que les acabé de nombrar también están acá resaltados incluso al otro lado está más especificado la puntuación la misma el tema de la cesta recuerde que la cesta ustedes la van a calificar el tema de la cesta tiene que ser una medida estándar entonces niños den cinco pasos hacia atrás largos cinco pasos hacia atrás y allá ponen la canasta ¿de acuerdo? y desde acá los chicos en cesta ¿cuántas cestas hizo García? en cinco oportunidades hizo dos cestas ¿cuántas cestas hizo Gómez de primero? en cinco oportunidades hizo cinco Paipilla hizo tres Rosado hizo dos y así y suman todas las de primero listo hicieron 20 ahora las de preescolar hicieron 10 ah pues ganó primero que no se no se gastaron los cinco minutos sino se gastaron dos vuelve y repita en otra listo ahora nuevamente el desempate ahí suavecito y ganó preescolar ah bueno entonces queda un minuto de tiempo para esa actividad entonces mátenlo una cesta a muerte Gómez contra Quintero de primero y de preescolar uno a uno sexta a muerte no la hizo bien la hizo si la hizo de una y se acabó el juego punto pape escolar listo a muerte voleibol bolsa oído bien esta es la única la única actividad que va dirigida con un acompañante en la casa esta no se puede hacer solo listo cierto que dice Quintero o la de voleibol cual Quintero no se puede hacer solo no se puede hacer solo ajá pues la de la de voleibol en bolsa ah bueno pues si yo no tengo ninguna acompañante como si yo no tengo ninguna acompañante pues si no tienes ninguna acompañante dice el plan B si por eso les digo por ejemplo en la dirección de curso los profesores van a procurar en este voleibol bolsa meterse en en esa actividad los niños que están acompañados preescolar todo el mundo está acompañado primero todo el mundo está acompañado segundo hasta quinto más o menos ya todo el mundo empieza a estar acompañado son muy poquitos los que no se preocupan solo los que van de sexto hacia arriba si octavo hay chicos que están solos en la casa entonces sencillamente usted como es moderador usted octavo tales quienes están en voleibol bolsa tales ah pues usted tiene compañero no yo no tengo compañero quienes del rey manda quieren participar que estén acompañados rápido uno 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 y pum no yo profe listo y ahí lo mete y hágale copa listo entonces dale manejo esa vuelta voleibol bolsa ahí están los elementos vean como pueden calificar uno a uno o sea esta familia contra esta familia porque ahí si son dos y dos de cada familia o estas todas estas familias de primero suman un número determinado de puntos y toda esta familia preescolar suman un número determinado de puntos entonces quien hizo más quien hizo menos y ahí ya está el punto salto a la cuerda vean los elementos ahí está esta si es una sola persona listo enfrentamiento uno a uno o por sumatoria de grupo grupo A contra grupo B si no pasa nada contra reloj cuántos cuánto dura 10 segundos sin equivocarse un duró listo 5 segundos sin equivocarse en fin listo y la carrera de almohadas también es un a uno o sea una sola persona y que se necesita pues una almohada en la juega ojo esto es nota sea para los que participan necesitan para los que tienen la batuta de dirigir las actividades bueno eso con el tema de las actividades dice acá buzo deportivo profe yo no lo tengo el del año pasado y recuerde si el buzo deportivo suyo es negro y usted no lo tiene trate de conseguir un bucito negrito y si no tiene un buzo negrito ponga una sabana negra allá atrás hay una vaina que lo identifique porque como ustedes entran a Zoom si se han dado cuenta si ustedes entran a Zoom si se han dado cuenta todo mundo entra en desorden ¿verdad? y ustedes no saben quiénes son del grupo A quiénes son del grupo B entonces si todos están de rojo del grupo A y todos están de rojo del grupo B de negro del grupo B pues es más fácil distinguirlos pero si todos están de blanco a este lado y todos están de blanco a este lado más complicado ¿verdad? entonces tienen que estar en la huella por el lado ¿y qué? ¿y los estudiantes saben eso? sí, claro ah, bueno una cosa es que lo sepan otra cosa es que lo hagan por ejemplo aquí yo les estoy diciendo todas las indicaciones ya están ustedes si las hacen o no aquí ya las saben otra cosa es que las hagan ¿se dan cuenta? entonces ahí le dicen la respuesta esta su pregunta oído nuevamente les recuerdo miren los responsables de preescolar y primero penagos y quintero segundo y tercero blanco y rosado miren las horas cala y lanchero cuarto y quinto barrera castelllanco 6162 agudelo 7172 con leguizamón días y moscoso mariana 8182 les mensarmiento 9192 quinchía vigoya 10A 10B serna plaza es moscoso 11A y 11B ¿listo? oído ustedes que ya saben con quien le toca si le tocó con alguno que no vino hoy háblelo charlelo whatsappelo hostíguelo hágale repaso de las actividades en la juega aquí está el cronograma no tienen por qué descacharse todo está perfecto ¿listo? chicos muchachos señor señor ¿listo? señor hay que estar pendiente de la juega del tema de los cronogramas de las actividades este es el cronograma ¿listo? listo listo bueno ¿alguna pregunta sobre el tema? ¿al fin nosotros tenemos que entrar con el con el buzo de los juegos? si la idea es que entren con el buzo de los juegos ah bueno ¿listo? la idea es que entren con el buzo de los juegos si no tienen el de este año el del año pasado y si no tienen el del año pasado pues algo va a decir un color parecido al que ustedes tengan ¿listo? recuerden que acá en el documento espere mire una cosa responsable día deportivo responsable que no encuentro el archivo documentos espere dos centros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, en un segundo, voy a enviar un documento para pasar el que realmente es, porque ahí se me fue el que estaba erróneo. ¿Qué pasa? Bueno, le voy a enviar a Bigoya. Que aquí no lo pude descargar, no sé por qué. ¿Está ahí Bigoya? Sí, 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 aquí estoy. Le voy a enviar. ¿Qué cosa? Venga, escríbame ahí, porque también se me ahorró su número. Espere, 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 ya voy. Déjame tiempito, déjame tiempito. Envíale un archivo porque no me lo deja compartir acá, no sé por qué. Pero yo soy desde el celular, yo no sé si se puede abrir o yo no sé. Ahí desde el celular se puede compartir pantalla. Ah, bueno. Ya le mandé, un punto. Ella le envió un archivo ahí de rapidez. Mire, compártalo. Espere, 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 mirar si sí puede abrir eso. Baila, tampoco puedo abrirlo. Bueno, les tocó a la maldita sea acá. Voy a tocarle eso de esta vuelta. Entonces. Este video. ¿Sí ven bien ahí? Más o menos. Escucha, bueno. Yo les voy a enviar ese documento al grupo de ustedes. Para que lo vayan descargando. Que ahí no se ve un carajo. Porque acá no lo he podido descargar. No me deja mostrarlo en pantalla. Bueno, ese mismo cronograma. Venga, les digo. Si se dan cuenta. Un segundo. Si se dan cuenta acá. Mire el horario de acá. Aquí 7 a 1 está a las 7 y 25. Que ahí es donde debe estar. ¿Visto? 7 y 25 de la mañana. Ahí es donde debe estar. Y acá en el día de responsables está mal. Dice preescolar a las 7 y 25. ¿Visto? Eso quiere decir que este documento no es. Lo que pasa es que no sé por qué no me deja mostrar el otro documento. Entonces, guiarse por este. ¿Listo? Donde está en este documento. 7 y 25, 7 y 1 a esta hora. O sea, el error es solo con los de séptimo. Séptimo y preescolar. Esos cambian. Porque aquí está mal. Preescolar está a las 7 y 25 y ellos entran a las 8 de la mañana. Por eso los mandé acá. ¿Dónde está 7 y 1 acá? Mandé. Y por ejemplo, acá. Si se dan cuenta también el error está acá. Vea. Porque 7 y 1 entrarían a las 7 y 25 de la mañana. Aquí tendría que decir 7 y 25 de la mañana. ¿Sí? A 8 y 15. Y preescolar iría a las 11 y 10. Acá iría 11 y 10. A 12 y 5. ¿Listo? Pero igual yo ya les comparto el archivo que está bien. Que es el que le cae en... ¿Vigo ya no puedo abrirlo? No, yo le mandé una foto ahí donde se mira que no puedo abrir el S. No, no fue un meme ahí. De pronto otra persona. Que abra desde un computador o algo. Alguien que sepa informática. Alguien escríbame ahí un puntico. Bueno, vamos a decir una cosa. Voy a enviarlo al grupo de ustedes. Los tres documentos. ¿Listo? Voy a ver al grupo de ustedes los tres documentos. Bueno. Promo. Mírelo a alguien ahí. Para que lo comparte de rapidez. Hágame el favor. Antes de que acabe la clase. ¿Quién tiene el documento ahí? ¿Ya les llegó? Pues profe. A mí me abre todo. Abre todos los documentos. Ahora el que dice responsable es día de por ti otro día. Y comparte en pantalla. Venga, le doy la autorización. Acá para compartir. Con cambio. Con cambio. Con compartir pantalla. Ya quedó autorizado. Para compartir. Mire, a ver. Acá sí está bien. Si se dan cuenta. Miren. 7 y 25 de la mañana. 7 y 1. Y acá dice en la parte izquierda. Donde están los nombres de ustedes. 7 y 1. 7 y 2. 7 y 25 de la mañana. 8 y 15. Y siempre escolar en la parte superior. Allá arriba. 11 y 5 a M. 12. Del mediodía. ¿Listo? Acá vean. ¿Listo? Quintero. ¿Ya quedó claro? Señor. Para que no se confunda. Con preescolar. ¿Listo? Y el de 7 y 1 es. Agudelo. Y Leguizamón. ¿Quedó claro la hora que ustedes van con 7 y 1. A las 7 y 25 de la mañana? ¿Quedó claro? Leguizamón. Sí, señor. Listo. Ahora sí ya deje de compartir todo. Esos son los tres documentos. Que ustedes van a tener ahí en la mano. Todos ya están. Esos son los últimos documentos que se enviaron. ¿Listo? Listo. En la mano. Echen la revisada. Miren más o menos. Quién les toca con cada curso. Y miren. Por ejemplo. El que le toca. Profe. ¿Y qué? Y todos los juegos son de A6. ¿No? Ahí sale que todos los juegos son de A6. ¿Dónde dice que son de A6? En lo que usted dijo. De las actividades. Mandó como un listado. Donde sale también el listado de los materiales. Sobre las cosas que se necesitan para las actividades. Todos los juegos son de A6. Díganle. Comparto nuevamente para que usted salga de lado. Porque si no, los deja perdidos a todos. Sí, sí. Vea. Dese cuenta que preescolar y primer están en amarillito. Ellos son el rey mande de A3 estudiantes por curso. Ah, ya. Segundo están en verdecito. Por eso son de A5. Por eso dejé acá 6 espacios. Porque la máxima cantidad son 6 en cuarto y quinto. Pero sexto tiene de A5. Séptimo de A4. Pues con la primera de A3. ¿Ves? Entonces eso es lo de los participantes de cada actividad, ¿cierto? Ajá. Entonces digamos, el que tenga cuarto y quinto. Pues prepárese porque va a tener 6 en cada actividad. 6 de cada equipo en cada actividad. O sea, 12 participando a la vez. ¿Sí? Ya usted le da manejo si es uno a uno. O tres contra tres. Y después los otros tres contra los otros tres. ¿Sí? Para que no se... Porque si los manda a todos al tiempo. O sea, es más complicado ver quién llega primero. Quién no llega primero. Quién hizo las cosas. Sí. Ahí pues lo más lógico. Lo más fácil sería como uno de un curso y otro de otro. Y uno de un curso y otro de otro, ¿no? Exacto. Y se le pasan los 5 minuticos rapidito. Son 5 por 7. Por 5, 35 minutos. Y 5 minutos de ingreso a la plataforma son mientras que la gente se acomoda. Ahí está. Sí. ¿No? Es fácil y sencillo. ¿Listo, muchachos? Si entendieron, los que tengan más o menos ya saben cuántos tienen en cada grupo. Entonces más o menos vayan planteando cómo van a ser las actividades. Ya tienen el documento de las actividades. Ya tienen todo eso ahí. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Ninguna? No, señor. Listo, pues. Entonces quedamos así. Cualquier cosa, estoy atento al WhatsApp. Me escribe. Listo, listo. Listo. Vamos hablando. Chau. Le vemos. Vamos. Más.